En nuestro propósito de buscar lo mejor del Ecuador, hoy llegamos a Guayaquil, al hotel más exclusivo de esta ciudad. Un asunto que para los emprendedores que están empezando van a aprender valiosas lecciones de negocios de una de las cadenas hoteleras top de nuestro país, que hoy vamos a conocer casa adentro, como es incluso esa suite presidencial a la que iba a llegar Luis Miguel. Se dañó el concierto, no llegó, pero sí llegó Shakira. Hoy en Marcas que Impactan, la historia del Hotel del Parque. Hemos llegado al Hotel del Parque en Guayaquil y estamos con Francisco Baca. Francisco es un hermano quiteño que ha venido a parar en Guayaquil. ¿Cuánto tiempo estás aquí, Francisco? Hola, muchas gracias. Estoy ya cuatro años y encantado con Guayaquil. Realmente son joyas que aquí tenemos en Guayaquil, un quiteño, un cuencano y de esa unión que necesitamos como ecuatorianos. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de la marca oro verde de decir, oye, hablamos de un hotel en esta línea tan aniñada en Guayaquil? Guayaquil no tenía un hotel boutique para recibir al turismo. Guayaquil se caracterizaba por tener hoteles de negocios como el Lo Verde, como el Unipark, pero nos faltaba un hotel boutique y eso fue lo que hicimos. Trajimos un hotel boutique justo dentro del Parque Histórico, por eso se llama Hotel del Parque, para atender a ese segmento de mercado del turismo de lujo. Espectacular. ¿En qué año abrieron este hotel? En enero del 2017, ya vamos cuatro años y medio y afortunadamente nos ha ido súper bien. Una pregunta que me echo siempre Francisco es, ¿la cadena oro verde es nacional? 100% nacional, tiene ciertos accionistas, fueron los originales que son de Suiza, que invirtieron, pero el 100% de capital es nacional. ¿Cuántos hoteles tienen en el Ecuador? Ahorita tenemos ya nueve hoteles, Manta, Machala, Cuenca. Aquí en Guayaquil tenemos tres hoteles, tenemos en Galápagos y estamos abriendo una nueva marca que se llama Rec, que son unos hoteles juveniles de reactivación y ahorita tenemos de Machala y en la Tacunga. Y pensamos abrir en diferentes ciudades, pensamos tener ya 15 hoteles para el 2024. Espectacular. ¿Y qué marcas nomás ustedes utilizan dentro de este abánico de hoteles que tienen en el Ecuador? De lujo, el Hotel del Parque y Villa Escalés en Galápagos. Luego, Oro Verde, tenemos los cinco hoteles, tenemos la marca Unipark y la marca Rec. Tú como parte del grupo Oro Verde, ¿cuál creerías que es en todos estos hoteles el punto común, el ADN común de estos hoteles para que la persona que sepa que ve un Oro Verde en la puerta, que es de la cadena, pueda diferenciarlo? La calidad de servicio. Nosotros tenemos de parte de management, auditorías trimestrales y es lo importantísimo para la cadena Oro Verde, el servicio, la calidad de las instalaciones, la limpieza y el servicio en general. Y realmente una cosa que uno ve en las primeras impresiones, el servicio es impecable. Te abren la puerta del carro y aquí realmente todo se ve espectacular. Vamos a seguir conociendo. Francisco, me da mucha curiosidad la casa. Si te evitan, hacemos una mega toma así. Esto se ve increíble, pero no es una cuestión moderna y más bien parece refaccionado recién. ¿Cómo es que llegan a este lugar? Esta casa es un proyecto que estaba dentro del Parque Histórico Guayaquil, que son varias casas históricas que estuvieron en el centro de Guayaquil y las trajeron. El 60% es casi original y las reconstruimos acá, las reconstruyeron. Y esto se invitó a un proyecto para hacer el hotel. Entonces una casa es el hotel, la otra casa que se reconstruyó es Casa Julián, el restaurante. Hay otra que es del Banco Territorial, que es uno de los primeros bancos del Ecuador. Y hay otra que es la Casa Lavallén, donde funciona un museo. Siempre me ha parecido curioso el tema del servicio y cómo uno capacita. Porque creo que uno de los errores que cometemos en los emprendimientos, sean abogados, hoteles, restaurantes, cascaritas o de salchipapas, es creer que los empleados que contratamos ya vienen con el chip de que saben hacer todo perfecto, cuando no es así. Y la capacitación es trascendental en esto. ¿Cuál es un tip dentro de esto, Francisco, que como ustedes cadena, pueden dar a un pequeño emprendedor que esté en el negocio de los servicios de cómo capacitar a ese mesero que recién está llegando? Para nosotros primero la capacitación es sumamente importante. Desde que inicia el servicio, la persona tiene que capacitarse antes de entrar a trabajar. Hay que entrenarle, que sepa la filosofía del servicio del hotel, cómo funciona del restaurante. Hay algo que los emprendedores, mucha gente piensa que solamente el buen servicio tiene que dar los hoteles de lujo, los de cinco estrellas, cuatro estrellas, no es así. En todo lugar, sea cual sea, sea un hotel de una estrella, un restaurante de una estrella, una pequeña fonda, el servicio tiene que ser impecable, porque eso es lo que hace la gran diferencia. Si uno tenga un puesto de salchipapas, el servicio hace la gran diferencia. Por ejemplo, ¿cuál es ese mensaje de clase gratis de servicio para ese restaurante chiquito que recién empezó? El sonreír, el saludar y el mantener el espacio limpio. Son tres cosas básicas en cualquier lugar que uno cuando entra y le saludan buenos días, bienvenido y sonríen y hace la gran diferencia. Una de las cosas que he notado es que cuando uno entiende el juego del dinero, empieza a ver cuestiones que reservan bien el valor, como el oro y otras del arte. Y que si uno ve esto, realmente es particularmente bello. Noto también el tema de plantas, está lleno de vida el hotel. Juegan entre palmeras y orquídeas, ¿tiene alguna particularidad de esto? ¿Es gusto tuyo las palmeras y las orquídeas? No, esto es parte, nosotros tenemos plantas endémicas, estamos dentro del Parque Histórico Guayaquil, entonces queremos que se sienta fauna, la flora de la costa ecuatoriana y la flor de Guayaquil es la orquídea. Entonces tú vas a ver muchos dibujos de orquídeas. En nuestros jardines tenemos muchísimas variedades de orquídeas y a los turistas les fascina estar tomando fotos de las orquídeas. Como somos medio metiditos, dijimos Francisco, deja echar un ojo a la suite presidencial, hemos llegado a la suite presidencial del hotel más exclusivo de Guayaquil. ¿A quiénes has tenido desfilando por estas puertas, Francisco, en estos años que está el hotel aperturado? Hemos tenido a Shakira, Laura Pausini, acá iba a llegar Luis Miguel cuando no se presentó en el concierto. Culpa de la lluvia, por suerte yo vendí las entradas de ese concierto, me ahorro el mal rato. Pero bueno, hemos tenido premios Nobel de literatura, de ciencias, gente muy famosa que viene a Galápagos y se hospeda una noche, dos noches antes de ir a Galápagos. Vamos a conocer pues. Muchas gracias. Qué lindo baño, pero este no es el baño del cuarto, es el baño para los invitados. Entonces interesante, realmente acá está donde la magia sucede. Oh, claro, este es un mini departamento. Dudo que alguien de ese nivel venga a prepararse un encebollado, pero con todo tiene listo una cocina para... No, aquí no necesita prepararse porque todo le pasamos del restaurante, pero tiene un mesero tiempo completo que puede pedir cualquier cosa de comer a cualquier momento y le traemos. Qué rico que huele. ¿Cómo logran ese olor en las habitaciones? Son esencias que tenemos, esencias naturales, tratamos de que no sea invasivo porque hay gente que puede ser alérgico, pero tratamos de mantener una esencia natural. Y este es un kit de bienvenida que ponemos a todos. Es una limonada imperial para que se prepare, entonces tiene el agua mineral, limonada, el hielo y las instrucciones de cómo preparársela. Chocolate hecho en Ecuador, República de Cacao. Totalmente, tratamos de que todo sea ecuatoriano. ¿Cuál es la anécdota como que más simpática que recuerdes de un huésped extranjero que haya particularmente quedado marcado por el servicio de Hotel del Parque? Un huésped que llegó a las 3 de la mañana y quería que le preparemos, quería cenar comida ecuatoriana a las 3 de la mañana. ¡El seco de chivo así! Quería por haber locro, quería probar fritada y le decíamos que es comida pesada para comer a esa hora y a ese rato, pero nos tocó prepararle y comió todo y le fascinó la comida. ¡Eh, curioso! Yo también soy de los que se me toca cerca de chivo a las 3 de la mañana. Una de las cuestiones que siempre he visto en los hoteles que destacan es colchón, sábanas, almohadas. ¿Cómo manejan ustedes eso aquí? Mira, los colchones son hechos exclusivamente para el grupo Oro Verde y a la gente le gusta tanto que si tú te entras a nuestra página web de Oro Verde puedes entrar y puedes comprar en línea. Tenemos un almacén en línea que puedes comprar todos los amenities que hay en las habitaciones incluidos los colchones y se venden los colchones y son, hasta se exportan. O sea, va a ver, interesante. ¿Y las sábanas de qué material son? Ahí depende, sí, el gramaje, ¿no? Estas son de alto gramaje. Alrededor de todo el hotel hay este artista Salgado, hay estos dibujos de orquídeas, ¿síste? Espectaculares. ¡Está agarrota esta bañera! Y además, este es un diseño que no había visto nunca antes con el grifo así. Es para dos personas acá. La mayoría de habitaciones, los baños son bien amplios. Y aquí tienes ducha, muy lindo. Y mega excusado. En nuestro proceso de verificación de que realmente la movida sea ecuatoriana, estamos aquí en el bar. Y el vino que tienen aquí es un travesía, dos hemisferios. Entonces, check. Elaborado por Vintinícola del Morro para vinos dos hemisferios Guayaquil. Entonces, esto hay que ir a buscar. Y aquí hay otro chocolate, Bios, que es Ecuador Amaro la Vida. No sabía que este Bios era ecuatoriano. También está bueno. Y Café Cariamanga. Lojano. También está bueno. Tipi-ti. Que este también es ecuatoriano. También está bueno. Bien, aprobado. Pop Snack. Chips de papas. Hecho en Quito. Muy bien. Francisco decía que hay como comprar las toallas. No llevarse, no serán batracios. No hay como llevarse la toalla al hotel. Pero sí hay como comprar. Esta toalla parece como la sábana de tigre. Chesa que esté el Homero Simpson puesto en los Simpsons, ¿no? Ese creo que es un meme. Pero acá dice cuánto cuestan. Y la toalla de baño está en 35 dólares. La toalla de mano, que es esta, está en 15 dólares. Y la toalla de piso, que es esa que piso al Estevita, vale 20 dólares. Algo que me encanta de mis camisas Bulldog Andino son dos cosas. El cuello firme y puños firmes. Y que uno hace así y que no quede hecho leña. Que a veces hay ciertas camisas que quedan muy arrugadas. Pero esta queda pepa. Y vamos a hacer la prueba del colchón para ver cómo reacciona. ¡Ay! Me voy a descendir. Pasamos la noche y aquí en Hotel del Parque y el colchón es impresionante. Sientes como si te abrazara. Siempre he visto que es curioso el tema de las almohadas. En donde, si vemos en la lista, cuesta la almohada de plumón 60 dólares y la almohada de plumas 125 dólares. No sé cuál sea cuál, pero como que, ven son, queda como que abrazándote la cabeza. Realmente fue una noche espectacular la que pasamos aquí. Francisco decía que este espejo tiene una particularidad. Todo el mundo que se toma fotos se le ve más flaco. Realmente estoy un cuerpazo, ve. ¿Dónde este Vita, vos? No, este Vita ya casi se pierde. Como buenos cuencanos, nunca hay que llegar con las manos vacías. Y el día de hoy, con todo el afán que tienen en Hotel del Parque del Producto Ecuatoriano, hay algo muy bien hecho desde Paute, a la cual han metido el mejor cacao del mundo y un café premium. Lo cual ha hecho este tacao, que es de esas joyas en el paladar que uno tiene en el Ecuador. Lo encuentran en la mayoría de Super Maxis y le dejamos hoy a Francisco para que lo goce, lo disfrute y que se acuerde de Cuenca y que disfrute también un buen tacao con su familia en la casa. Muchas gracias, gracias por este regalo y vamos a ver si lo tenemos en el restaurante. Ya le hago el approach y por cada botella vendida hay que pasen una comisión. Ahora que soy atleta, me llama la atención cuando veo gimnasio, entonces estoy preparando para un triatlón. Entonces vamos a ver cómo está el gimacá. Gimnasio abre las 24 horas, entonces tú puedes entrar a cualquier hora que sea. Como te comentaba, en la parte de arriba tenemos una sala de masajes, que es en el campanario. ¿Ah, cómo ir a ver? Déjame ver si no estoy ocupada y entramos. Vamos a hacer que seamos impertinentes de alguien, yucho adentro. Puedes tener el masaje con aire acondicionado o si quieres con las ventanas abiertas. ¡Wow! Vean, estas son las mejores postales que uno puede tener en este país. Estamos en el campanario del Hotel del Parque, en donde uno puede contratar el servicio de masaje. Con esta vista, puede ser o con aire acondicionado o con aire natural. ¡Qué belleza! Francisco, ¿qué actividades hay alrededor del hotel? Pues al estar en el Parque Histórico deben tener un par de particularidades. Nosotros aquí en el Parque Histórico tenemos muchísimas cosas. Tenemos una plantación de cacao, una plantación de café. Entonces lo que hacemos con los turistas es, les enseñamos cómo es la plantación del cacao, del café, lo que prefieran. Y luego hacemos una degustación de cacao, les enseñamos cómo se procesa el cacao, si quieren el café, moler café. Tenemos un sendero de animales endémicos que se puede visitar. Tenemos un muelle, entonces se pueden hacer paseos por el río, ir a conocer Guayaquil por el río, o irse al Japón. Ah, diferentes actividades. Y solo las caminatas que se puede hacer aquí en el Parque Histórico, que son nueve hectáreas, de varias actividades, jardines, descansos, yoga, hay muchísimas actividades. Espectacular. De pregunta ecuatoriana a ecuatoriano, ¿cuál en tu visión crees tú que pueda ser ese valor agregado que como país podemos ofrecer al extranjero, que el extranjero que ya se manda viajes por todo el mundo, ya tiene como que el ojo mejor calibrado en torno a servicio, calidad, experiencias? ¿Podríamos meternos como Ecuador en esa gran oferta mundial de turismo? El Ecuador es algo que sí, sí lo está haciendo bien, lo podríamos hacer mejor. Es turismo sostenible. Y el turismo vivencial y experimental, que el turista no solo va a conocer un lugar, sino que comparte con la comunidad, que ayuda a la comunidad y ayuda al medio ambiente. Entonces, eso creo que es muy importante. Y así como hay estos paisajes increíbles en el Ecuador, hay estos hoteles increíbles en el Ecuador, también hay tecnología increíble. Uno ve las innovaciones que hay en el mundo, de estas fintech que están saliendo con nuevas propuestas de valor. Sin embargo, uno las compara con lo que está haciendo una empresa ecuatoriana como Payphone, en donde puedes cobrar con tarjeta de crédito, ni siquiera necesitas una cuenta bancaria. Te bajas la app y mandas un link y que se viene una sorpresa del hijo de tanques de Payphone. Recomendación y tip para emprendedores, bájense la app urgente, porque la sorpresa 2022 de Payphone la va a sacar del estadio. ¿De quién era esta casa inicialmente? Este inicialmente era el auspicio de corazón de Jesús. Fue hecho para albergar a la gente jubilada que ya no tenía hogar. Y tratamos de mantener al máximo la parte original. Pero es que digo, ¿iglesia? Tiene una iglesia. ¿Qué querés? Acá se tiene una iglesia y mantuvimos la iglesia. Y esta iglesia es original, se mantiene, da misas los domingos. Aquí tenemos unos matrimonios espectaculares. Esto creo que es el tema más raro que he visto. Yo nunca he visto un hotel con una iglesia adentro. Ahí sí vas ganando ya en excentricidad. Vamos a ver. Hijo de tanques, si tienes una iglesia adentro. La catedral parece San Alfonso en Cuenca. Y tiene todo el estilo de una iglesia abajo. Hijo de Dios. Se hacen matrimonios. Te evitan a esta que te pongas pilas para casarte acá. Hasta nacimiento han mandado a poner. Y por ejemplo, un huésped puede pedir que le confiese en toda la movida. O sea, si está el domingo, sí. O si quiere el servicio que el padre no viene acá, pero hay una iglesia muy cercana de Santa Teresita que puede ir hasta caminando y puede tener servicio de misa, confesiones o cualquier cosa. Buen trato, Viapidio, Teloro Verde. Hasta confesiones hará la gente. Este lugar está espectacular para desayunar. Como podrán ver, es súper tranquilo. A pesar que estamos en medio de todo el bullicio de Guayaquil, no hay nada de bulla, salvo esos pajaritos. ¿Cómo logran esto? O sea, se me hace impresionante esta cuestión. Es que estamos dentro del Parque Histórico Guayaquil. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Y la gente se siente como que está ya a selva. El tema de la comida, en el Hotel del Parque, ustedes tienen uno de los mejores restaurantes del Ecuador. Les invito, amigas y amigos, vayan a ver la lista de los 50 Best Discovery. Están los mejores restaurantes de Latinoamérica. Y dentro de los mejores restaurantes de Latinoamérica, no solo del Ecuador, está Casa Julián. Pero hay una cuestión. Normalmente los restaurantes de los hoteles tienen muy buena comida, pero no se les conoce como un proyecto independiente decir, anda a probarlo. Ustedes hicieron algo diferente. ¿Cómo manejaron eso desde el punto de vista marketing? Bueno, nosotros tenemos dos restaurantes, que es este, el jardín, donde tenemos los desayunos. Servimos los desayunos y servimos comida light y muy saludable. Y tenemos Casa Julián, que es nuestro restaurante estrella, que está en una casa separada. Y por eso, desde un inicio, le mercadeamos como si fuera algo independiente. Es lo que nos ha ido muy bien, porque ha tenido su propia identidad. Es grato, aquí nos encontramos con Javier Espinosa, que en realidad es el culpable de que estemos el día de hoy aquí. A mí me había escrito Javier Urrutia, que es el chef de Casa Julián, a decir, oye, mijín, ven a ver esto, estamos en Guayaquil. Y ahí nos hizo el contacto con Francisco. Hoy día alcanzamos a grabar Hotel del Parque. Creemos que lo justo es que Casa Julián se merece un programa, solo Casa Julián. Es otra locura. Aparte, pero cuéntanos, Javier, ¿cómo llegaste a ver los programas nuestros? Bueno, ¿qué tal, Nicolás? A toda la gente que estaba viendo el excelente contenido que tiene Nicolás, de verdad, muy bueno. Más que nada porque soy consumidor de YouTube, me puse a ver tu programa de marcas que impactan, más que nada las arenas hoteleras que has ido. Y me parece súper chévere que puedas mostrar, pensar de las personas que están detrás de todo esto. La señora Eljuri, el señor de Casa Angotena. ¡Rock! ¡Rock! Bueno, excelentes consejos. Lo que se me quedó en la mente fue que no hay mejor negocio que ser un negocio con una persona honesta. Eso fue el que dijo de Graimann. El gran hacedo, Peña. Excelente, excelente contenido que hace Nicolás, a mí me encanta. Desde que te vi, me suscribí y bueno, ahí le comenté al chef, a Javier y él también estaba contento de que, bueno, nos vengas a visitar. Y de verdad, estoy muy contento de que hayas venido y salí de la cocina a ver y que es súper chévere. Garota, Javier. Muchas gracias por el contenido. Sigan adelante, quedamos sorprendidos de Hotel del Parque. Realmente las experiencias ecuatorianas más top que hemos vivido. Y la cocina, ese tigrillo con chicharrón y aquí criollo, fuera de serie. Espectacular. Gracias, gracias, Javier. Qué gusto. Uno que suele ir a correr al centro, ve estas, dice, no, esto es de plástico, pero ha sido original. Todo es original, todo es natural aquí. Y además, ve, ve estas plantas, o sea, es increíble. Si ven la toma de las palmeras, los árboles, o sea, realmente es un lugar mágico. Parece que uno está en medio de la selva. Esto es súper guayaco. Realmente esto me hace acuerdo al malecón parque histórico. Y hay algo que mucha gente no sabe que es guayaco, que nace desde aquí, es datil.com, la herramienta de facturación electrónica que cuando ustedes estén emprendiendo en el sector de servicios o en cualquier sector, es importante que no seamos dinosaurios, estar mandando papel o como mensajero, sino así de sencillo. Le pido una vez los datos a mi cliente, le genero la factura, le llega a su correo electrónico y cuando regresa, no tengo que pedirle todo de nuevo, sino ya solo con el número de cédula RUC y le mando maravillas del mundo moderno, datil.com. Restamos con el fondo de Casa Julián. Aquí está el chef Javier Urrutia, que es el genio atrás de todo esto, pero creo que esto se merece un programa de marcas que impactan particularmente solo de Casa Julián. No dividiamos protagonismos. Pero otra cuestión que se ve espectacular, tienen un lounge para venir a pegarse una cervecita y un muelle espectacular. Echales ojo, evitan esto. Entiendo, o sea, ¿qué tipo de eventos arman aquí, Francisco? Bueno, nosotros aquí tenemos matrimonios de hasta, hemos tenido hasta de 1.500 personas. Somos conocidos como uno de los mejores wedding destinations de Guayaquil y del Ecuador. Esto creo que es uno de los lugares más bonitos que he visto del Ecuador. Vean, esto es como que estamos en medio de la selva, pero uno ve la vorágine del tráfico guayaquileño al fondo. Realmente un ambiente súper mágico de esos lujos que podemos tener en el país. Y aquí en el muelle nos encontramos con María Verónica León, que probablemente sea la huésped más querida del hotel del parque que va cuatro veces aquí. María Verónica ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes en Quito y es una ecuatoriana que ha estado poniendo en alto el nombre de nuestro país. Últimamente en Emiratos Árabes, he estado en Europa, en París, en muchos lugares del mundo. Y entiendo has ido a muchos hoteles por el mundo, María Verónica. Pero, ¿qué te hace regresar acá y estar cuatro meses aquí con Francisco en Hotel del Parque? Bueno, yo creo que el Hotel del Parque ofrece algo que ningún hotel ofrece en Ecuador. Un espacio en el tiempo, en la historia, que todos quisiéramos vivir después de este mundo tan agitado. Un personal de primera, un gerente de primera, como Francisco Baca. En mi vida, entre efectivamente París 15 años, los Emiratos Árabes Unidos, que son dos ciudades donde la calidad prima. Encuentro que hay algo que quizás otros países ni siquiera tienen. Y es este sabor de autenticidad, donde hay un restaurante en el que uno se puede sentir en ese pedacito de historia. Yo como artista, valoro eso, porque obviamente sus estándares de Relais Chateau. ¿De qué perdón? De Relais Chateau. ¿Craducción francés-español del Relais Chateau? Bueno, de la más alta gama de hoteles que hay, entre castillos y lugares especiales. Me encanta esa visión de la autenticidad criolla del lugar, en donde tenemos un asunto cinco estrellas con un servicio increíble, pero sin perder esa identidad ecuatoriana y haciendo un homenaje a nuestra historia. Por eso estoy pintando aquí en el Babaoyo. ¿Pero qué estás aquí pintando? ¿Podemos ver? Ver no, todavía está en proceso, es un retrato. ¿Dónde pueden encontrar la gente que nos vea tu arte? Mi página web, mariaveronicaworld.com y el Instagram, mariaveronicaleón20milla, pero sobre todo vayan a mi página web, ahí podrán ver mis exposiciones en Abu Dhabi, en la Sorbona, el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, en Roma, la Bienal de Venecia, Catara, Catar, Dubai Financial Center y otros. Y preguntábamos, ya como cuestión final, si hay licores de la Casa Ecuatoriana San Francisco, entonces, ¿ha sacado qué tienen aquí en el bar? Bueno, nosotros tenemos toda la colección de dos hemisferios que son los vinos de la Casa. Esto es como el álbum del Mundial, ¿entienden? A Ronaldo, Messi, todos los cracks, esta es la edición premium de vinos de dos hemisferios. Suscríbanse al canal porque vamos a hacer el siguiente video, viajamos mañana a playas para ver algo que mucha gente dijo que es imposible, el vino o se hace en California o en Chile, Argentina, Australia, es imposible hacer vino en la mitad del mundo, sin embargo, llegó dos hemisferios en Ecuador y dijo, no, sí se puede, nos vamos a ver esto también. Y cuando vengan a Casa Julián, pregunten por Carlos y él en vez del Moscow Mule ha hecho el Sambo Mule. En esta vajilla que es la que normalmente uno encuentra en las casas de las abuelitas, no dice, ay no, esas vajillas, no, 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 aquí esto es el cóctel de la casa muy elegante presentando a la identidad ecuatoriana con esto, no sé si venían en los cereales o en la Coca-Cola que todas las abuelitas tenían, es parte de rescatar nuestra identidad y mostrarla con orgullo al mundo. Y siempre es bueno recordar a la tierrita y una de las circunstancias en donde uno mejor recuerda a su tierrita es en el estadio, el Alejandro Serrano Aguilar gritando, viva el Deportivo Cuenca, todos los goles que le hace al Barcelona, al Emelec y a la Liga de Quito. Estamos en temporada de abonos, vayan a las oficinas del estadio, sigan al Cuenca en sus redes sociales y apoyemos al club desde las gradas gritando, viva Cuenca, carajo. Y si hay monos, vean, ahí se metió en su casita y ahí hay uno que está ahí en la otra casita y ahí botado. Rascándose la axila, disculpe señor monos somos imprudentes y ahí hay otro que está rascándose la cola. Pero wow, no sabía que todavía se vean monos, creí que eso no era un decir. Bueno, venimos, primera vez en Marnas que Impactan en donde amanecemos sin chuchaki y vamos a correr y realmente correr en Guayaquil es otra movida. Venimos haciendo un 5K por esta parte de San Borondón, realmente es increíble el parque histórico. Nos encontramos con guantas, gansos, monos, o sea, de esos lujos modernos que puede tener uno. Como tips para quienes les cuesta salir de la cama a salir a correr, yo creo que las motivaciones, la primera es si te rompieron el corazón, no es nuestro caso, la segunda es un asunto de una meta deportiva, quieres hacer un 10K entonces medio eso sí hace que te levantes o la tercera que es la de mi caso salir entre panas a darle a la joda. Por ejemplo, ahorita salimos entre amigos a trotar que se hace mucho más fácil y corre 5K en 35 minutos y funciona súper bien entonces eso es como tips y es más sencillo correr en Guayaquil que hay más oxígeno que correr en Cuenca o en Quito entonces también una cosa que todos debemos probar. Mucha gente nos ha dicho oye, ¿en qué debería invertir? Pero antes de invertir uno tiene que aprender a ahorrar pero antes de aprender a ahorrar hay que aprender a vender porque si no sabes vender y tienes plata para pagar tus necesidades básicas no vas a poder ahorrar peor invertir. Por eso en Ulpig hemos sacado un taller que se llama Empretorianes pueden ir a la descripción o al primer comentario y entrar al link de ese taller de negocios en donde yo tuve el problema que empecé mi emprendimiento no tenía idea de nada y resumo básicamente 7 años de conocimiento experiencia y contactos en un curso de un mes en donde les metemos directo al grano y a la avena lo que uno necesita saber de negocios a la criolla en ecuatoriano. Algo que he notado es que el consumo de plásticos es mínimo y tienen estos puntos de hidratación en donde dicen que buscan reducir el consumo de agua embotellada y todos los cuartos tienen botellas de vidrio y hay estos estos bidones de cerámica para hacerle rifir cosa particularmente buena también. Estamos con Don Andrés que nos va a dar la introducción de cómo está el desayuno en Hotel del Parque es desayuno buffet por lo que veo Andrés. Muy buen día bienvenido a la cafetería del jardín de este lado tenemos lo que es las frutas picadas fruta de manos yogur con granola muy sabroso pitahaya una fruta típica de la Amazonía claro tenemos el queso y fiambre el salmón salmón también eso es nuevo yogur variedades de yogur de este lado tenemos la estación saludable panes de dieta con la mermelada dietética tenemos cereales de banano tenemos el bran frutos secos y tenemos de este lado los jugos detox buenísimo y lo principal lo caliente tenemos de este lado los huevos revueltos adicional muy sabroso podemos preparar al momento unos omelettes huevos fritos huevos a la copa lo que ustedes deseen hay acá lo típico los mini bolones de queso uy 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 eso te dice buenazo no podía faltar el verde en el guaya y aún más las empanadas los pancakes adicional tenemos también lo tradicional el tigrillo queso y chicharrón usted si lo desea solo de queso lo podemos preparar el momento yo si quiero un tigrillo queso con chicharrón enseguida le preparamos entonces bueno y después de un día en hotel del parque francisco algo que destaco de tu equipo de trabajo más que el buen servicio es que noto que todos son buenas personas ayer cuando llegamos yo me levanté y metí mal el talón y se cayó estrepitosamente una silla de diseñador de madera hermosa dije hijo de tanque se fregó pero en vez de quedarte viendo raro juzgaste el chico vino puso la silla y dijo no la silla está bien no estás resentida con usted que es hasta tener esa picardía de hacer la broma correcta en el momento correcto sin que sea ofensivo y veo cuando les preguntaba cuánto tiempo trabajan aquí mucha gente va más de 2 3 años incluso hay mucha gente que está 4 años desde que abrió el hotel ¿cuál es un secreto que nos puedas dar para los emprendedores francisco en torno a mantener el talento que la gente esté motivada que siga disfrutando su trabajo y que se queden aquí en la empresa bueno yo creo que además del sueldo la capacitación es conformar un equipo ser parte del equipo aquí todos somos iguales todos trabajamos en equipo y eso es lo esencial todos somos importantísimos en cada puesto es muy importante y entonces cada una parte se siente fundamental para la opresión de loco espectacular ¿a cuánta gente dan camello ustedes aquí en el hotel? 50 personas espectacular garota garota francisco finalmente ¿dónde le recomiendas a la gente que nos está viendo que haga sus reservas? en nuestra página web que es hoteldelparquehistorico.com cuando lleguen a recepción digan que vienen de parte de marcas que impactan les van a dar una mimosa gratis en el desayuno así es me encanta cuando el hotel más exclusivo sirve nuestra comida criolla y lo hace con una presentación espectacular creo que es la presentación más caché que he visto de un tigrillo cuéntenos Andrés ¿de qué es este plato que nos sirve? este es un plato es una caña de badú la procesamos para que ya no tenga nada la desinfectamos y preparamos y ponemos el tigrillo en la caña de badú espectacular y usted nos recono con ají criollo el excelente ají criollo acompañado infaltable el ají criollo buenazo vamos a echarle vamos a echarle dientes muchas gracias Andrés ají criollo que huele muy bien pero también se ve que va a picar muy bien wow siguen el quesito como lo tiene el chicharrón en su punto bueno bueno buenazo primera vez que un hotel nos sirve mimosas entonces esto es un hit mundial preguntábamos realmente el desayuno es muy bueno y el lugar si ustedes ven es espectacular como para venir a desayunar consultamos el precio solo del desayuno si no se hospedan aquí es 20 dólares que me pareció super bueno considerando que te dan salmón tigrillo aneñado mimosas jugos panes realmente parece una gran opción bueno ahora vamos a la parte económica cuánto cuesta esta experiencia porque esto no es solo venir a dormir y levantarse e irse porque aquí es vivir la experiencia de un lugar histórico de la historia republicana del ecuador en un ambiente medio selvático medio de monos con guatusas increíble las habitaciones están entre los 600 dólares más de impuestos de habitación básica hasta los 1500 dólares más de impuestos la suite presidencial o la park suite sin embargo hay ofertas para ecuatorianos que les recomendamos seguir al instagram que está aquí del hotel del parque para que vean ofertas para ecuatorianos que suelen estar hasta en 149 dólares más de impuestos una doble para dos personas que es una tarifa bomba para esto justamente a que los ecuatorianos nos conozcamos nuestro país valoremos nuestro país vivamos estas experiencias y no solo estemos escuchando a los extranjeros de las maravillas que tenemos sino que las vivamos finalmente francisco tú como el gerente de uno de los hoteles de mejores experiencias del ecuador cuál es ese consejo que le puedes dar a ese huambra que está emprendiendo en turismo en servicios algo que deberíamos alinearnos todos los ecuatorianos y como mensaje final del programa bueno yo siempre digo y repito en los pequeños detalles está la gran diferencia eso yo creo que es algo muy importante en la limpieza en el arreglo en la decoración el pequeño detalle hace la gran diferencia me encanta cuando un empresario un gerente de este nivel comparte su conocimiento con los pequeños emprendedores que ven estos programas saludar sonreír y mantener el espacio limpio son tres cuestiones muy sencillas de hacer que las pueden meter hoy en sus negocios y que hace que todo extranjero que venga al ecuador se quede con la sonrisa de los ecuatorianos creo que en el turismo tenemos una ventaja increíble de ese turismo sostenible de experiencias en donde el extranjero vive de cerca una realidad que es totalmente distinta a la de otras partes del mundo en donde tiene cuatro planetas casi en un mismo país sigamos valorando el ecuador sigamos valorando nuestro país invirtamos en experiencias dentro del ecuador pues esa es una de las formas en las que podemos concluir que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso si va a ser nuestra culpa se ve que va a picar muy bien para no ser que pica la entrada y la salida